... ... Entón, hasta la fibra de hombre perdido Qué os importa ya? Si mí me ué! ¡Sí mí me caí! ¡Si mí me caí! ¡Qué pisote! ¡Pilato! ¡Pilato! Tú deberás respetar nuestra ley y castigar a los enemigos del César. Jesús se ha llamado Hijo de Dios usurpando una dignidad que corresponde a ti de Dios dentro de él por derecho de conquista. Tú deberás respetar nuestra ley. ¡Defiéndete! ¡Ya oyes lo que dicen de ti! ¡Y por palabra!